Hola amigos de AbandoMovid, soy Fraun, vuestro genio visionario y estoy aquí de nuevo acompañado por el piruleto. Bueno, da igual. Hoy vamos a hablar de los errores más grandes de la última película de Batman, de Nolan. Un WTF. El Dr. Pavel rechazó nuestra oferta en favor de la muestra. Debíamos averiguar qué os había dicho. ¿Vein? ¿Pero por qué vein tiene acento gallego? No lo entiendo, es de la Coruña, es de Vigo. No sé, fallo del doblaje. Venga, fallo del doblaje, venga, fallo del doblaje. Ahora fijaos en esto, en la pistola. Suena, pero no hay fogonazo. Y no es un fallo puntual, hay un montón, mira. Un montón, hay cientos. Yo creo que tendremos que consultar a nuestro experto en balística para ver si esto es posible. Sí, hemos llamado a un amigo nuestro que es experto en balística y nos va a resolver esta duda. No, eso es imposible. Una cama con tetas. Mira, el Nolan, qué guarro que ha salido está el cabrón. Ponen a cama con tetas para luego hacerse ahí. Y esos policías se han llevado ahí unos meses también, salen limpios. Ah, ¿y salen ahí limpios del este? Que sin sentido. Mira, para resolver dudas, hemos traído a un experto en limpiar cloacas y mierda que nos va a decir si esto es posible. No, es imposible. Y si ya no existiera. Pero, Pini, ¿por qué Batman habla normal ahora y no con la voz de Soy Batman? Se le ha quitado el caractere o el fallo de doblaje. Pero, vamos a ver, ¿cómo se puede poner el casco con el cacho boca ese que tiene? Imposible. Vamos a ver. Se ve que hay unos controles de seguridad. ¿Ves? Te pueden requisar un arma. Pero de dentro, sale gente con motos y armados. No tienes ni idea, Pini. Son brokers moteros. No es un fallo. Genial. No, me refiero a que no le queda cartílago en la rodilla. Y en los codos y hombros. Como si no lo tuviera. Pero, ¿esto qué es? Que se está quedando sin cartílago. ¡Ah! Y lo arreglan poniéndole una rodillera mágica que rompe las paredes con ella. Realismo. Mira, mira. Ahí le parten la espalda. ¿Otra vez? Y encima se lo arreglan dándole un puñetazo. Hay que volver a colocarla. A ver, estas cosas son una gilipollez. Yo no tengo ni puta idea. Así que hemos traído un experto en fisionomía para que nos diga si es posible, si a una persona le pasa todo eso, puede volver a la normalidad. ¡No! ¡Es imposible! Mira, va todo el puto mundo por el hielo. Y cuando lo pisan, se cae. Vale, y aparece por el otro lado Batman con su armadura de 150 kilos y el hielo resiste. ¿Qué cojones es esto? Que por cierto, ¿por qué cojones? ¿Lo estamos llamando WTF? ¿Por qué cojones lo llamamos WTF? Si eso, estamos en España. Aquí eso no lo dice nadie. Aquí tendría que ser un pejuce. ¿Pero qué cojones? Pero por Dios, mira qué pelea. Qué gitanada. Mira, ese es que parece que le está robando la cartera más que pegarle. ¿Y a ese lo aparta con mucho cuidado? Y mira, 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 mira. Ese le está ayudando a levantarse. Muy mal, muy mal. Vaya sincronización. Vaya, vaya stum. Por el amor de Dios, la madre que me parió. Pero vamos a ver, si hay tanques y metralletas y no muere nadie. No, mira, esos están cayéndose. Sí, pero ahora mira. ¿Ves? No hay nadie, hay un tío solo nada más. ¿Y ese? ¿Ese se ha muerto? Pero si no lo han disparado, no hay agujero de bala, no hay sangre. A ver, Pini, que es un homenaje al gran Lebowski, que se ha muerto de un infarto. Digo yo. Realismo. Mira, Pini, otro que muere de un infarto. No tiene ni agujeros de bala, ni sangre, ni su arma con la que estaba disparando momentos atrás. Pero para solucionar vuestras dudas sobre los fallos de récord de esta escena, hemos contratado a un experto en recreaciones para que veáis lo que pasa realmente. Realismo. Pero tú sabes de quién es la culpa de esos colores, ¿no? A ver, cuéntame, cuéntame, ¿de quién va a ser la culpa de esos colores? Vamos a ver. ¿Estás rodando? Sí. ¿Montas la peli? Sí. ¿Revisionas? Sí. ¿Estás claro de quién tiene la culpa el director? ¡Nolan! 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 No sé, Nolan. ¡Nolan! ¿Pero y eso? ¿Desde cuándo puede romper columnas? Pero eso no es lo peor. Lo peor es que rompe la columna con las manos desnudas y mira la siguiente toma. La columna está entera. ¡Realismo! Pero, Pini, eso es una bomba atómica, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué le dan esas hostias y no pasa nada? La pasean. La arrastra por el suelo. Y lo peor... ¿Por qué destroza ese edificio? ¡Que es culpa tienes edificio de nada! O sea, vale. La bomba explota a tomar por culo en el mar. Vale. ¿Y qué pasa con la radiación? Porque se infecta todo el mar y Gotan se convierte en el nuevo Chernobyl. A los niños que hay en el autobús no se les ha caído el pelo. ¿A ti te ha dado radiación recientemente? Bueno, pues hasta aquí el primer PQC de Abandorrandoms. No os olvidéis de seguirnos en el Facebook o en el Twitter. Y para ver el resto del capítulo solamente tenéis que pinchar aquí. O aquí. Oye, Pimpinelo, nos hemos pasado, ¿no? ¿No se nos ve? El caballero oscuro es la hostia, no sabéis nada de cine.